hola hola dios te bendiga dios te guarde bienvenidos una vez más a este tu canal seferino reyes pastor seferino reyes valera la paz de dios sea contigo con tu familia es grato tenerte por aquí realmente en estos tiempos están viendo cosas y se predican cosas que realmente la biblia no nos da datos certeros de estas cosas es decir que fielmente puedo decir que en la biblia no se encuentran estas verdades que muchos predican y a qué me refiero realmente he visto específicamente aquí en nuestro país república dominicana persona hablando de cierto tipo de demonio y de espíritu entre ellos está según vía a alguien hablar de siete espíritus letales de la droga queriendo decir que aquel que está sumergido en el vicio es un espíritu que lo tiene a él atrapado realmente la biblia no nos da a nosotros ese tipo de detalle para nosotros predicar esto o pensar esto o creer esto por qué digo estas cosas porque si para cada cosa mala que hacemos hay un espíritu para esta situación entonces podría no decir que hay un espíritu de fornicación que hay un espíritu de robos que hay un espíritu de adulterio entonces dónde quedamos nosotros como culpables delante de dios porque si hay un espíritu para cada cosa mala que nosotros hacemos aquí sobre la tierra nosotros no somos culpables entonces dios tampoco es justo porque dios no puede juzgarnos a nosotros por algo que haga otro en nosotros en esta ocasión hablándose de un espíritu realmente leyendo la biblia y estudiando la biblia he podido ver que jesús sanaba lunático esto puede decir que es un espíritu espíritu soldo y mudo espíritu que atormentan pero no puedo creer que donde tú te pasas tu vida al inicio gozando y viviendo la buena vida según como dices tú luego tú le ves ya la culpa a un espíritu pero qué dice la palabra de dios realmente qué es lo que pasa con este tipo de persona ya sea la persona que están sumergidas en el alcoholismo que están sumergidos en los vicios de lo que son los cigarros que están sumergidos en lo que son los vicios de sustancia prohibida que es lo que dice la biblia dice la palabra de dios allá en romano no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia concupiscencia es lo que tenemos dentro de nosotros en sí es lo que nos lleva a nosotros a pecar es decir que el pecado esté en ti que el pecado esté en mí dice y registra la palabra hablando allá acá en el pecado está a la puerta con todo y esto tú decides si le abre la puerta o no es decir que cada persona que se encuentra sumergida en cualquiera de esta situación sea de fornicación y adulterio sea de de robo sea de de vicio es por su propia concupiscencia no hay tal espíritu que sea el culpable de lo que tú hace no hay un espíritu para este fin porque la misma palabra habla y dice que nosotros podemos decidir si pecamos o no hablando ya del creyente pero hablando del limpio el limpio el limpio vive una vida promiscua delante de dios andando en su deseo es decir que no conoce nada de dios entonces yo considero que él no necesita ningún espíritu ni de fornicación ni de adulterio porque él vive en eso ese es su mundo porque aún no ha conocido de dios cuando tú le dices a la gente que lo que tiene es un espíritu vamos a hablar ahora en el término eclesiático en el en el término cristiano cuando tú le dices a una menor que está loca por casarse y este tipo de cosas y y está haciendo cosas que no debe de hacer y tú le dices que ella tiene un espíritu tú le estás apoyando a ella en su sinvergüencería ella no tiene ningún espíritu es la maldad que hay en ella ella lo que tiene que arrepentirse de su pecado pero eso también va para los hombres en nosotros es que está el asunto es por nuestro pecado que buscamos estas cosas tú no puedes venir y decirle a estos jóvenes que lo que tienen es un espíritu ellos no tienen espíritu no el espíritu que ellos tienen es su concupiscencia su propio deseo de hacer las cosas por eso es que la biblia siempre habla y dice de matar al viejo hombre para que nazca el nuevo hombre en cristo entonces esta gente que usted oye hablando de que 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 espíritu de drogadición espíritu de alcoholismo espíritu no no hay tales espíritu para estas cosas cuando usted ha visto cuando usted ha visto que un si usted tiene una persona o cinco personas como enemigo ellos se van a atacar entre sí no no estas personas son servidores del maligno aunque no abiertamente pero ellos andan en tiniebla ellos no andan en luz entonces si ellos andan en tiniebla ellos andan con el rey de la tiniebla así que el rey de la tiniebla no lo va a tentar a ellos con estas cosas ni de ni espíritu ni nada de eso porque ellos andan en eso ahora quienes son tentados aquellos que ya han creído pero son tentados de parte de dios no la palabra de dios dice que dios no tienta a nadie ni él mismo puede ser tentado así que cualquiera que pueda ser tentado es tentado de parte del maligno dice la palabra de dios recuerden mis queridos hermanos para todo lo que vayamos a predicar para todo lo que vayamos a hablar en esta plataforma de youtube en cualquier red social deben de estar cimentada en lo que es la palabra de dios usted debe de tener texto bíblico y base para poder decir lo que tiene que decir yo tengo base bíblica para decirte a ti de que ese tipo de demonio no existe ni de espíritu no eso no es así incluso me voy un poco más profundo para el maligno hacer ciertas cosas contigo tú tienes que abrirle una puerta entonces tú eres que le abre la puerta a lo que pueda suceder en tu vida así como el pecado dice la palabra de dios está a la puerta con todo y esto tú te enseñorea de él tú decide si peca o no peca pero cuando tú peques no le eches la culpa a un espíritu porque tú no estás siendo sincero delante de dios porque tú no estás agarrando tu culpa tu culpa tu culpabilidad tú se le estás echando a otra es decir que volvemos otra vez al inicio de adán y eva que adán le echa la culpa a eva y eva le echa la culpa a la culebra ya ese tiempo pasó mi querido amigo mi querido hermano vamos a predicar la palabra de dios vamos a predicar la verdad y la verdad es cristo y la verdad es que cada pecado que cometemos lo cometemos por nuestra concupiscencia por nuestro deseo carnal que aún vive en cada uno de nosotros dios te bendiga dios te guarde estuvo con ustedes su hermano pastor seferino reyes valera desde la república dominicana abrazo para el mundo shalom la paz de dios con ustedes hermanos será hasta la próxima y y y y y y Gracias.